Gaby y amigos, les cuento que hace 10 minutos empezó ya el testimonio anticipado de Mayra Salazar. Ella ya se encuentra en este momento frente al juez en el piso 8 de la Corte Nacional de Justicia bajo estrictas medidas de seguridad. En estos pocos minutos lo que ha dicho es que hará grandes revelaciones, que dividirá su intervención en dos partes. En inicio va a aportar información que vincula a procesados del caso metástasis y que en un segundo momento revelará, ha dicho, la identidad de la persona que por años ha manejado la justicia de Guayaquil, el municipio de Guayaquil, el municipio de Durán, registros de la propiedad, registro civil, ministerio de agricultura y otras entidades públicas. Así que será un testimonio anticipado largo el que rendirá Mayra Salazar. Como ya lo contaban ustedes, en primer lugar compareció Marcelo Lazo, quien fue amigo íntimo, un amigo de confianza, ha dicho él, del narcotraficante Leandro Norero. Fue su mano derecha durante los cinco meses que estuvo Norero en la cárcel de Cotopaxi. Él, entre otros detalles, ha contado que presenció videollamadas que mantuvo Norero con varias personas. Mencionó, por ejemplo, a Ronnie Aliaga, a Claudia Garzón, mencionó al expresidente Rafael Correa, dijo que en su caso hablaron en dos ocasiones sobre Jorge Glass. Más detalles de lo que fue este primer testimonio anticipado de Marcelo Lazo que duró dos horas y cuarenta y cinco minutos en el siguiente informe. En su testimonio anticipado, el compañero de celda y hombre de confianza de Leandro Norero, Marcelo Lazo, reveló que el narcotraficante hablaba desde la cárcel con criminales y políticos. Entre ellos, el expresidente Rafael Correa lo hizo durante el interrogatorio de la fiscal Diana Salazar. Los nombres de aquellas personas con las que Norero se comunicaba por esa aplicación Trima. ¿Puede repetir los nombres? Leandro Norero hablaba a través de Trima con Ronnie Aliaga, con Javier Jordán, con alias Willy, con alias Pipo, con Daniel Salcedo, con Choclo, con Fito, con Junior. Es más seguro porque puedes registrar tu nombre de usuario que no tiene que tener ninguna vinculación con tu identidad y los mensajes se van borrando aparentemente, ¿no? ¿Leandro Norero se comunicaba con líderes políticos? A parte de los líderes criminales, yo vi conversación con Javier Jordán, con Ronnie Aliaga y con el expresidente Rafael Correa. ¿Cómo con el expresidente Rafael Correa? A través de Trima, el usuario de Correa me parece que era RC5 o RC. La verdad que hablaron un par de veces. Hablaban más que todo de la libertad del señor Jorge Glass. Leandro y Daniel Salcedo estaban invirtiendo en la libertad del señor Jorge Glass con fines políticos. Sabía que eventualmente podía coger fuerza, podía lograr tener un cargo político que sabía que les iba a servir. ¿Cómo? ¿Usted conoce que se refería al señor Correa? Porque yo vi la videollamada, lo escuché hablando, vi su cara, lo vi hablando por teléfono. Yo pasaba en la celda con él. ¿Cómo le decía al señor Correa? Mashi. Inmediatamente, el expresidente reaccionó en algunas publicaciones en la red social X. Realmente demencial, pero relativamente sencillo de derrumbar. Tiene el teléfono de Norero. Confirmen si ahí existe alguna llamada que haya hecho al usuario RC o RC5. De Trima. Más falso que el cuaderno de Hello Kitty. Además, pidió al testigo protegido someterse a un detector de mentiras. Marcelo Lazo también reveló que la colombiana Claudia Garzón, miembro de la Comisión de Pacificación Carcelaria en Ecuador, tenía una relación con Norero y confirmó que Pablo Ramírez pidió 200 mil dólares al narco. Sobre los dos, la fiscal preguntó. Usted ha hecho referencia a un señor Pablo Ramírez. ¿Qué conoce sobre él? Él era el director del SNI y le ayudaba a Leandro con el tema de las ubicaciones en las cárceles y su seguridad y su comodidad adentro. Que no hagan requisas. Él le hizo contacto con Mauricio Romero Naranjo, que era el encargado de las cámaras de monitoreo, y nos llamaba cada que iba a ver una requisa o veía a alguna persona de la DGI o alguna formación extraña para poder guardar las cosas. Usted ha referido que hubo una visita del general Pablo Ramírez a Leandro Norero. ¿Conoce el motivo de esta visita? A agradecer la entrega del dinero y a preguntarle si necesitaba algo más o podía ayudarle en algo más. Usted también ha referido que Claudia Garzón era el nexo de Pablo Ramírez. Explique por favor este tema. Leandro y Pablo Ramírez no se conocían en persona hasta que él no llegó a agradecerle de esto del dinero. Claudia era una persona que generaba confianza porque estaba en el gobierno, pero no era una persona que denunciara irregularidades ni se moviera por las cosas que ella veía que no se pudieran hacer. Tenía una moral bastante flexible. Creo que por eso ella era el nexo. Son las revelaciones que serán parte de las pruebas en un futuro juicio en el caso Metástasis. El testimonio anticipado de Mayra Salazar está en curso. Lleva apenas 20 minutos. En este momento ella está contando cómo conoció al narcotraficante Leandro Norero, pero en inicio ofreció contar e identificar a la persona que durante años ha manejado la justicia en Guayas, el municipio de Guayaquil, el municipio de Durán, registros de la propiedad, registro civil y otras entidades públicas. Nosotros en este momento volvemos a ingresar al piso 8 de la corte para seguir escuchando este testimonio y más adelante llevarles todos los detalles de la información que brinde la testigo Mayra Salazar.